muy buenas amantes de la buena cerveza bienvenidos a este vuestro canal a toda birra a toda birra vamos a hacer la carbonatación hemos cogido hemos puesto un cazo a calentar con 200 mililitros de agua hemos puesto agua mineral hemos sanitizado la cacerola hemos sanitizado este cuenquito para echar el azúcar así que vamos a echar 5 gramos de azúcar por cada litro que tenemos en el fermentador esto nos está hirviendo vamos a bajarlo un poco hervimos el agua para esterilizar vamos a poner los 5 gramos por litro tenemos unos 55 litros más o menos así que serían 5 por 5 25 vamos a echar unos 30 gramos de azúcar 28 gramos de azúcar vale pues una vez que tenemos el agua hirviendo cogemos esta cuchara y vamos a dejar que no se caramelice vamos a mover todo el rato lo que queremos es disolver para añadir el azúcar para añadirla al fermentador vamos a hacer una especie de jarabillo y vamos a tapar el jarabe y vamos a tapar el jarabe y lo vamos a enfriar pues como hicimos la otra vez con agua fría de frigorífico y vamos a poner hielo a tope para bajar la temperatura súper rápido y evitar contaminaciones para echarla al fermentador pues a una temperatura de 20 entre 20 y 22 grados tenemos ahí el jarabe enfriando y vamos a tomar la temperatura a ver si hemos conseguido ya los 20 22 grados bueno como veis ya hemos conseguido que nos baje la temperatura así que ya lo tenemos listo para añadirlo al fermentador vamos a abrir ahora el fermentador vamos a extremar las medidas de seguridad de higiene vamos a quitar el herlo con mucho cuidado y seguidamente tendremos que quitar la tapa del fermentador así que lo que vamos a hacer va a ser poner una tapa que vamos a sanitizar previamente para no dejarla al aire y lo que vamos a hacer posteriormente va a ser poner una válvula en la tapa bueno vamos a secar esta cacerola por debajo porque no nos puede caer absolutamente nada como habéis visto este agua estaba o sea esta cacerola estaba en el fregadero con el agua fría y ahora lo vamos a echar en el fermentador y si nos cae cualquier gota pues la podemos cagar pero bien así que vale vamos a echarlo muy muy despacio porque no nos interesa para nada que se oxigene vamos a echar muy muy despacio vamos a echarlo muy despacio vamos a echarlo muy muy despacio como os digo sin que se oxigene nada vamos a echarlo muy muy despacio como os digo sin que se oxigene lo vamos a echarlo muy muy y esto va a hacer que nuestra levadura se active de nuevo y haga una segunda fermentación y nos genere CO2 bueno como veis en la tapa del fermentador hemos sustituido el airlock que teníamos por un tapón válvula vale como os contamos en otro vídeo es un fermentador que hicimos nosotros casero y vamos a ver qué resultado nos da vamos a sanitizar igualmente y cerramos el fermentador le vamos a poner vaselina un poco de vaselina por si hay alguna pérdida ya como os comentamos pues este es un fermentador casero que hemos hecho nosotros así que mira ponemos un poquito aunque parece que ha quedado bien sellado el tapón pero por si acaso vamos a evitar que pueda haber alguna pérdida como sabéis podíamos haber cogido este kit y lo que dice realmente las instrucciones es que lo embotellemos y hagamos la segunda fermentación en botella nosotros lo que hemos decidido hacer es utilizar nuestro fermentador como si fuera el típico barril de otro kit como el primero que hicimos el primer kit que hicimos de Brio Ansare ese kit venía con un barril que se utilizaba como fermentador y al mismo tiempo lo utilizabas luego para hacer la carbonatación y para meterlo directamente al frigorífico y tomarte la cerveza así que es lo que vamos a hacer con este así que nada vamos a esperar otra semana a que se carbonate nuestra cerveza y a ver qué nos sale así que continuamos a toda birra a toda birra a 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